Nuestro centro vive hoy una transformación con un lema que es mirando al mar. Efectivamente, no podía ser de otra forma, ya que de los 12 grados y 17 másteres, cuatro de ellos tienen el apellido del mar, el grado y el máster en marina, y el grado y el máster en náutica y transporte marítimo. Es decir, que poseen el gen del elemento azul. Como debemos apreciar, se han llevado a cabo intervenciones en la fachada e interior del edificio con un doble propósito. Lo primero, mejorar la eficiencia energética del mismo y mostrar al exterior las actividades realizadas por las personas que trabajan en él. Por ello, el lema podría ser mirando al mar y observando desde el mar. No nos importa que nos vean trabajar. Así, con el fin de mejorar las prestaciones de calefacción, se ha diseñado un sistema de hidrotermia capaz de aprovechar el calor y el frío de la ría. De esta manera, los gradientes de temperatura serán menores reduciendo el coste energético de manera muy notable. En cuanto a la visibilidad de las actividades llevadas a cabo en el centro, resulta evidentemente que se han sustituido las fachadas de hormigón por cristaleras que dejan entrever las nuevas instalaciones y actividades innovadoras que se desarrollan en distintos proyectos. Pero todo ello no tendría ningún sentido ni valor sin las personas. Os recuerdo que la comunidad universitaria de la escuela está integrada por más de 4.700 estudiantes de grado y máster y 800 profesionales, tanto académicos como técnicos y administrativos, que dan sentido y vida a todos los proyectos. Uno de los más recientes proyectos es el proyecto INNOVOT, que se desarrolla en esta sala. En este caso, el alumnado tiene como reto el diseño y fabricación de un barco de propulsión eléctrica y, a posteriori, competir al nivel internacional frente a universidades punteras, en las que incluyo, como no, nuestra universidad. Los objetivos de desarrollo sostenible deben ser duraderos en el tiempo y el proyecto ITSASGUNE representa el marco referente en el que se desarrollan dichos objetivos, dando visibilidad a las actividades académicas y investigadoras que se llevan a cabo en este edificio. Finalmente, gracias al proyecto ITSASGUNE, se pretende atraer a jóvenes talentos, así como a entidades colaboradoras de los sectores marina, náutica, energía, etc. En torno a la sostenibilidad, evidentemente, que sin duda es uno de los ejes que nos guiará hacia un futuro prometedor de las tecnologías de la mar. Quiero felicitar a la Universidad del País Vasco, a mi universidad, por hacer realidad este proyecto maravilloso que es ITSASGUNE aquí en Portugalete. Un centro cultural universitario que va a ser un núcleo aglutinador de las ciencias y las tecnologías del mar y de los recursos y energías marinas sostenibles. Un espacio dedicado a la formación universitaria y recalco a la formación universitaria, también a la investigación y a la transferencia en el ámbito marino, que permita innovar y dinamizar en la zona costera de Vizcaya y también en el resto de Euskadi. Como ustedes saben, Portugalete es una villa marinera ligada desde hace más de 700 años al mar, especialmente a nuestra querida Ría del Nervión. Esta escuela náutica que en su día estaba en Bilbao surcó la ría y llegó a fondear aquí, en Portugalete, y inició su andadura allá por el curso 1968-1969. Se puede decir que pasó de mirar a la ría en Bilbao a mirar al mar aquí, en Portugalete, aquí junto a la desembocadura de la ría del Nervión, mirando a Labra, junto al muelle de hierro o encima del muelle de hierro que hace navegable esta ría del Nervión y sobre lo que era antiguamente nuestra querida playa de Portugalete. Y se puede decir que fueron los años dorados de la Marina Mercante aquellos años. Fue tanto que incluso el alcalde en aquel momento de Portugalete lanzó un bando a todos los vecinos para que dieran alojamiento a los cientos y cientos de alumnos que se alojaban aquí en esta universidad, en sus estudios. Fueron los años maravillosos de la Marina Mercante, también de esta escuela, y que estoy seguro que este proyecto nuevo también va a contribuir a que en un futuro siga siendo. Ahora es la Escuela de Ingeniería de Bilbao, con su edificio aquí en Portugalete, pero si me permiten, para los portugalujos, para las portugalujas, siempre va a ser nuestra querida escuela náutica. Y que junto a la sede central, como he dicho antes, de la UNED Vizcaya, hace de Portugalete una gran ciudad vinculada al conocimiento y a la educación. Y estoy seguro que además que este proyecto Ichasbune, que hoy es una realidad, va a contribuir al futuro del edificio, al futuro también del cuidado de nuestro entorno marino. Y, por supuesto, si me permiten también, como he dicho antes, a que Portugalete siga trabajando en la generación de talento y conocimiento. Solamente quiero terminar poniendo en valor el trabajo que ha hecho toda la Universidad del País Vasco, todo su equipo directivo, para que este proyecto saliera adelante. No ha sido nada fácil, fueron mucho trabajo de años para poder diseñarlo, mucho trabajo también para poder llevarlo a cabo. Y simplemente felicitarnos, porque hoy estamos inaugurando, y especialmente a la Universidad del País Vasco, para que siga siendo nuestra universidad, la universidad pública. Y especialmente nos estamos muy orgullosos, como yo personalmente me siento, de haber sido alumno de la misma. Albergará iniciativas como el Aula Innovote, la generación energética renovable a través de la hidrotermia, un laboratorio de investigación de la degradación de los materiales plásticos en el mar y un aerogenerador eólico de eje horizontal. Y por lo largo de los siglos, el mar ha sido un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de este territorio y sigue siendo hoy una fuente vital de oportunidades y de progreso. Por eso, estamos hoy en la apertura de ICHASGUNEA, de este magnífico centro, un proyecto colaborativo entre instituciones con el pilar fundamental de la Universidad del País Vasco como eje, que cuenta con el respaldo y el apoyo financiero del Gobierno de España a través de, como aquí bien se especifica, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y que resalta, como decía, la trascendencia de contar con un espacio físico en el que se promueva la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la economía azul. Desde tiempos ancestrales, Vizcaya ha estado intrínsecamente ligada al mar. La pesca, la navegación y el comercio marítimo fueron y siguen siendo actividades económicas cruciales que han moldeado nuestra forma de ser y nuestra prosperidad. Y Portugalete se erige como un testimonio vivo de esta relación, una villa que debe su existencia y crecimiento al mar. Sus riberas han sido punto neurálgico para la exportación de productos locales y la importación de mercancías de todo el mundo. Durante siglos, Portugalete transitaba el comercio de productos como el hierro, que fue vital para la industria y la economía vasca, y el resto de mercancías que también generaron riqueza para todo el entorno. En el contexto actual, ha cobrado especial relevancia lo que venimos a denominar economía azul, que se nos presenta como una oportunidad única para maximizar los beneficios derivados del mar, pero de manera sostenible. Esta economía azul abarca una amplia gama de actividades que utilizan el mar y sus recursos para promover el crecimiento, mejorar los medios de vida y asegurar la salud de los ecosistemas marinos y costeros, actividades que incluyen la acuicultura, el turismo costero y marítimo, las energías renovables marinas y la biotecnología, entre otros. La economía azul, junto a las políticas de cambio climático y economía circular, resultarán fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la agenda internacional. Y Chasgunea va a ser un centro relevante no solo de formación, sino también de investigación en esta aportación fantástica, que seguro que hará no solo a la navegación, sino a la economía marina y a la economía azul. La colaboración público-privada entre la universidad, las empresas y otras entidades será también crucial para garantizar que las investigaciones que las alumnas y los alumnos hagan en este edificio se traduzcan en aplicaciones prácticas que beneficien a todo nuestro entorno. En la Universidad del País Vasco desarrollamos un amplio abanico de líneas de formación e investigación vinculadas a los océanos. Y la conexión, la relación entre ellas, es la segunda idea que me gustaría subrayar. Para reforzar las conexiones académicas y chasgúneas, se va a convertir en otro de los vértices científicos que la Universidad del País Vasco tiene en la Costa Vasca, promoviendo sinergias con otro de sus pilares fundamentales en investigación marina, la Estación Marina de Plencia, PIE, Centro de Investigación en Biología y Biotecnología Marinas Experimentales. Y a través de la formación internacional, de la divulgación y de la investigación en ambos centros, junto a la colaboración con entidades públicas y privadas, la Universidad del País Vasco abre una nueva vía para potenciar la transferencia del conocimiento en materia de sostenibilidad, teniendo el mar como centro de actuación. Y una última idea. Y chasgúneas será, además, en sentido inverso, un nuevo modo en el que la sociedad vasca, y en concreto la ciudadanía de Portugalete, y la de toda la margen izquierda, podrá también mirarnos, podrá mirar a la Universidad Pública Vasca a través de estas amplias cristaleras. Paseantes verán y disfrutarán del desarrollo del proyecto Innovout por nuestro estudiantado. Entrarán a escuchar charlas, a participar en debates sobre temas apasionantes, y seguro que también visitarán, visitaréis alguno, nuestro buque Escuela El Saltillo. La universidad en el centro de la sociedad y la sociedad en el centro de la universidad. Este es siempre nuestro objetivo. Echasgúneas es una excelente oportunidad para afianzar este modo de hacer universidad, este modo de hacer sociedad. Y no tengo ninguna duda de que vamos a saber aprovecharlo. Así que diría que hoy, además de dar un nuevo paso en la práctica de nuestro logo, EMAM TASABAL SASU, diría que desde este enclave universitario podemos alzar la mirada y gritar con orgullo y conocimiento, «Mar a la vista». Gracias por ver el video.